Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video con la pinche pico Bueno, el día de hoy tengo esta cosa en la cabeza porque curiosamente, por lo menos en mi caso con las niñas así como lambonas, como fastidiosas como que nadie quería en el colegio se ponían cosas así súper ridículas en la cabeza o sea, súper lambían la cabeza ¿Qué tal me veo? I'm spinning Anyway, por eso lo tengo Pero me veo hasta viendo En fin, el día de hoy les tengo un video que ya saben qué es porque pues leyeron el título, por eso le dieron click y por eso están aquí, lo cual les agradezco un montón Un besito para ti que estás aquí Bueno, este video fue una idea de Juan David Vega Así que, Juan da, Juan da, muchas gracias por esta idea Espero cumplir tus expectativas Y si no Así que, bueno Recuerda suscribirte porque estamos muy, muy próximos a los 50 mil Y cuando lleguemos a los 50 mil les tengo una sorpresa Así que, recuerda dejarme un like Por acá te dejo mis redes sociales Y bueno, sin mucho Vamos, 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 vamos Vamos con este video perrón Oigan, entresen Porque el profesor me dijo Que a todos los que viera por fuera del salón O parados de su asiento Los anotaron Entonces voy a empezar a anotar todos los nombres Mariana Luciana Arboleda Ay, Felipe Ustedes siempre, siempre con lo mismo No, el profesor no le dio permiso de ir al baño Ah, bueno Espere que él llegue y le pide permiso Ay, qué pereza Ustedes parecen como niños chiquitos a toda hora Maduren Que ya están muy grandes O sea Están en sexto de primaria, güey En sexto Hay que darle ejemplo a los niños de primaria Ay, estáis, siéntese Les voy a dar una oportunidad Voy a contar hasta tres Si no se han sentado los anoto No, los que ya anoté de malas Uno Dos Tres Juan David Venga, cariño Ojo que ya llegó el profe Buenos días, profe Sí Profe, qué bonito se ve hoy Sí Profe, una pregunta ¿Quiere que le traiga café o el agua? No ¿Le borró el tablero? No Le limpio los borradores Bueno, profe, no hay problema Profe Acuérdese que había Hoy para hoy hay varias cosas Sí Mire, para hoy hay dos talleres Una exposición Una exposición que dos grupos tienen que hacer Porque para hoy son dos grupos Y aparte hay una evaluación ¿Sí? No se le vaya a olvidar Yo hice todo super juiciosa Zapa Zapa a su mamá ¿Para qué no hace tareas? Es que yo me paso los fines de semana Tratando de hacer todo lo mayor posible Usted que es una baja No es mi problema Sí Profe Entonces, ¿por dónde va a empezar? Sí Por las exposiciones Está muy bien Yo tengo los grupos Yo anoté las personas que tienen que exponer hoy Le digo Usted se acuerda Listo, sí Mire, para hoy tienen que exponer Mariana Luciana Y Arboleda Sí, profe A mí me hubiera gustado mucho exponer hoy Porque yo ya tengo mi exposición lista Sí Desde la semana pasada la tengo Desde el día que usted dijo que había que hacerla Yo me puse a investigar todo Sí, profe Bueno Bueno, van a exponer ellos Bueno Vamos, probé Listo Yo voy a ir anotando las preguntas que tengo mis compañeros de exposición Sí Bueno, probé Qué mierda Se están hablando Por Dios Esta mente está más perra, tío Ay no Qué horror Ay eso no es así Ay no Qué vergüenza Se nota que no estudiaron absolutamente nada Ya Ay profe Esa exposición duró muy poquito No Era máximo 10 minutos Y es que 5 Si les va a valer esa nota Porque 5 minutos es muy poquito Vamos a ver Yo tengo Varias O sea Preguntas Tengo muchas Profe Pero dudo que ellos puedan responderla Pero entonces yo tengo Digamos Dos recomendaciones Sí Sí para este equipo Sí para este equipo Las anoté La primera recomendación Diría yo Porque pues soy la mejor estudiante No solamente del salón Sino del colegio Porque en las pruebas a ver Saca el puntaje más alto de todo el colegio Entonces Como recomendación Yo les diría Arboleda Bañese O sea Perdón Pero ahí no Ese olor Que usted emana Nada que ver O sea Por lo menos Para la exposición Bañese Por lo menos Para la exposición Que tiene que salir al frente Delante de todos nosotros Bañese Y organizese Un poquito Porque sinceramente Que cosa tan horrible Casi me vomito Usted pasó por aquí Casi me vomito Entonces Como recomendación Sí profe Yo sé Pero es que es bueno La recomendación Bañese Y pues ya como Último Mariano Mariano Usted como que no sabía Que estaba diciendo O sea Como que Usted no se despegó nunca De De la libreta Que tenía Donde seguramente Tenía toda la exposición Y como que No explicó nada Profes Que muy fácil Uno parase al frente A leer Se nota pues Como que no hubo Preparación Anticipada No hubo una preparación Para este tipo De exposición Profes Yo de usted Les daría Mínimo Un 2.5 Siendo la nota Más alta 5 No Eso que un 2.5 Me parece mucho 2.5 Pues porque se pararon Al frente Pero pues Yo no soy La profesora No 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 Ok Si Profe Profe Entonces Si va Ah Ok Entonces Vamos a hacer taller Vamos a terminar El taller Que no hicimos Pues que no hicimos Porque yo lo terminé De a dos Un grupito Ay no Profe Me puedo hacer sola Profe Es que yo prefiero Hacerme sola Porque Ninguno Está Suficientemente Nadie es como Tan suficientemente Inteligente Como yo Entonces yo sé Que yo haría Todo sola Bueno Ah Va a ir por agua Profe Yo se la traigo Yo no tengo problema Para que usted Siga explicando Ah Va a ir usted Bueno Profe No hay problema Ah De vacaciones Pues no sé Donde quiero ir De vacaciones Mi papá me dijo Que tal Si vamos a Europa Pues a hacer el tour De Europa Pero Por allá No voy Que asco Porque yo ya fui Muchas veces Pues yo ya he ido Y no me parece Pues así como Un lugar Así como Tan top Un lugar así Tan increíble Entonces yo por allá No voy a ir No Que tal No me gusta Para nada Para nada Yo le di a mi papá O nos vamos Para New York Que es Nueva York Si no entiendes O máximo Los Ángeles Ay pero yo a Europa No voy No 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 Para nada No pues no Es que yo ya he ido Entonces no quiero repetir No voy a ir No yo por allá No voy Y a ustedes Donde van a ir De vacaciones A donde A la finca De su abuelo Ah es verdad No Yo no quedo Con unos abuelos Ay no Mi papá Siempre me lleva Fuera Del país O sea Mínimo Mínimo A otra ciudad Y tiene que ser Otra ciudad Increíble Pero pues Eso pasa muy poco Normalmente siempre Me lleva pues Como a otro país Y así Y nos vamos Todos en familia Pero bueno No todos tienen Las posibilidades Que yo tengo Sí Ay yo sé Que el profesor Profe Yo estuve anotando Los que Estuvieron hablando Mientras usted No estaba Si fueron varios Ahorita Al terminar la clase Yo le paso Los que Estuvieron parados Mientras usted Llegaba Ahorita Y en esta Que se fue Los que estuvieron Hablando Porque hablaron Mucho Yo pues no Porque yo no hablo Pues Cuando usted no está Bueno Profe Profe Usted si va a hacer Hoy la auto evaluación Ya de fin de semestre Sí Súper ¿No la va a hacer ya? Bueno Sí Profe Obviamente Yo me voy a poner Un 5 Bueno Arboleda Un 3 Ay no Ay no Profe Un 4 con 5 Dios mío Esa gente Profe Está como Tirando duro Como que Conchudito Sus estudiantes ¿No? 5 Yo 5 5 Yo Por Dios Qué horror 3 Me lo hubiera Andado 2 con 5 Porque 3 Casi no le da Yo Ay prove Pues es que A ver Yo Ayer Chegué Un poquito Tarde Yo ayer Chegué 2 minutos Tarde Por el Trancón Pues que había Porque pues Me tocó Venirme En ese transporte Pues del colegio Mi papá No me pudo traer Entonces llegué 2 minutos Tarde Y pues Yo siento que Pues por eso Debería bajar Un punto Entonces yo creo que Por ahí Un 4 con 5 Me va a poner Un 5 Bueno Profe Si tienes razón Me lo merezco Porque soy la mejor Ay profe Ay profe Se me perdió Mi lapidero Rosado Yo creo que es Mariana Mariana es Super ladrona Profe Usted no sabe O sea Ya me tiene demasiada Ambidia Dice que no La otra vez No me cogiste Un lapicero Profe Ya me tiene Demasiada Ambidia O sea Ya no me puede ver Ella siempre Ay no profe Yo creo que Ella tiene Mi lapicero Devuélvamelo Vidiosa Mariana Profe Se ya Devuélvamelo Ah Profe Fijo Ella me lo puso Ahí Profe Fijo Porque ella Siempre Ella es Maldadosa Ella siempre Hace cosas Para que uno Quede mal Si profe Yo no la quería Culpar Pero ella Siempre Hace eso Bueno Profe Si va a hacer el examen Bueno Ya Lo va a hacer Bueno Bueno Vamos a sacar Un lapicero Ay entonces ¿Por qué Bueno Bueno Listo Listo Si Ok Que fácil Ay no obstante que no estudia Profe Profe ya termine la primera Porque es que estaba Porque es que estaba muy fácil Bueno La segunda Ay no No Demasiado fácil Esto lo vimos hoy Ay mentira Ay profe Luciana me está mirando Y este Hace rato me está diciendo Que le sape algo Que le diga Profe Ok Ok No Yo no le voy a decir nada No Es para que no estudia Pues estudie Mío Pago Profe Termine Ya lo puedo tragar Bueno Bueno Profe Hasta aquí la clase Bueno Profe Fue una clase muy buena En serio que si La mejor clase que he estado Usted es muy buen profesor Si Entonces nos vemos mañana Mañana acuérdese Que hay dos exposiciones más Un taller Y un nuevo quiz Bueno Profe Se cuida mucho Bueno Bye